Amigos, por acá venimos a buscar a Doña Ángela. El día de ayer estuvimos por acá, pero ella había salido y no la encontramos. Pero creo que hoy sí, creo que sí está acá. Sí, ahí está. Ya saludó. Ay, no. Y aquí no podemos entrar, ¿verdad? ¿Quién? Dice. Quizás está ocupada. Y como de lejos no me escuché a mi voz. Ay, no, ya se alegró. Oí. Es que ya días habíamos quedado que íbamos a venir a verla. Pues ayer estuvimos acá. Este era de tarde. Pero no nos encontraba, ¿verdad? Había salido. Pero gracias a Dios, este, ahorita sí está acá. Yo sé que ayer ustedes, por ahí les compartí la historia completa de Doña Ángela. Y ahorita pues venimos acá porque sabemos que muchos querían volver a verla. Vamos a ver. Lo vamos a esperar. Vamos a ver, ya viene a abrir ahorita. Ay, no. Aquí hay bastante ruido, ¿verdad? De carros. Vengo. Hoy. Ajá. Yo había dormido, estaba todavía. Ah, dormida, dice. Porque me volví a acostar. Se volví a acostar, dice. Oye, es que vengo de ahí, para ir allá a detectar. Pues miren. Todavía era en Guacón, ¿verdad? Es donde cuesta. Ah. Sí. Vaya, miren, aquí está. Buenos días. Doña Ángela. Está bien adelante. ¿Cómo está? Gracias a Dios, aquí, miren. Y creo que le asustamos porque no, no se imaginaba que íbamos a venir. Sí, sí, no, yo no pensaba, fíjese, que íbamos a venir. Pero pasen adelante. Gracias. Sí, pasen. Pasen, adelante. Bye. Ya vamos a dar una cosita. Ahí está, Doña Ángela. Sí, qué, cómo se llama, qué. Esta sí es sorpresa, ¿no? Eso sí es sorpresa, dices. Sí, está bien, está bien. Sí, está bien, está bien. Doña, Doña Ángela, la champita. Ella vive sola acá, pues, antes ella dormía aquí, va a ver, en este cuartito que ven acá. Pues, mire, Doña Ángela, hay gente que ha estado preguntando por usted. Sí, sí. Ajá. De verdad. Han estado preguntando por usted que... Sí, no se vaya a caer ahí. Aquí, aquí está bien. Sí, sí. Que la querían volver a ver. De verdad. Ajá, y como el caso... Qué bueno, gracias. El caso hace varios meses, ¿verdad? Que lo compartimos. Sí, había mucha gente que nos estaba de preguntar que cómo estaba, ¿verdad? Sí, sí. ¿Se acuerda aquella vez que pasamos allá donde estaba vendiendo pan? Sí, ajá. Ajá, hay gente que pregunta si todavía vende pan. Todavía vendo, pero viera que la verdad me ha ido aquí abajo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque me están poniendo solo 24 dólares y todavía me quedan 6 dólares. Ajá. A veces me quedan 9. Y vengo hasta la 9 de la noche, estoy, me despego de allá. Bien noche, bien. A noche a las 9. ¿Ah? Bien noche viene, va. Sí, anoche a las 9 me desprendí y todavía me quedaron como 6 dólares. ¿Pero por qué va tan noche a comprar la gente o no? A esa hora, mira, vende, vende. Imagínate, ¿y usted por tal de vender le toca esperar? Ajá, y porque de 9 se gana mis 3 pesitos. Ajá. ¿Cuánto le pagan al día? 35 por el dólar. Ah, 35 por el dólar. ¿Cuánto sale por los 25 dólares? Como 6, 7. Como 7. Y mira, ayer la venimos a buscar. Aquí. Y fíjense que me fui temprano porque como no tenía mucha agua para bañar, me me iba a bañar por allá. ¿Y no le dijo Ana? No, no me había visto. No me dijo. Ah, es que ella sí, miren, nos llevó ahí donde ella. Solo que ahí no grabamos. Hay gente que ha estado preguntando también por ella. Ajá. No grabamos porque había bastante gente ahí. Y no le dijo que don Chico ya no viene. No, sí, yo veo que le quitaron el cuartito porque ellos viven ahí. Yo creo que lo corrieron. Ah, de verdad. Lo corrieron y el cuartito le dio 150 por la champita. Ah. Por todos los bíberes. ¿Hasta los bíberes le quitaron? Sí, todos los bíberes. Vaya, amigo. Lo que estaban preguntando por don Jan. Yo no grabé porque ella este... Bueno, pues a él se fue para arriba, para allá, para el mismo lugar. Pero la versión de ella dice de que no, que él se fue para allá, dice. No, ella me contó de que si aguita le hubiera bastante gente. 150 dólares, dice. Ya no quería a Daniel. O sea, que ya no lo quería en él porque él es muy bravo. Y ella lo que me dijo es que a él le gusta vivir solo, dice. Que le gusta vivir solo. Que por eso se fue para allá. Pero sí, yo vi ahí que viven las hijas de doña Ana. Oye, es que mire, ella es bien cómoda. Así, esto hace poquito lo han quitado de la champita. En una champita viejita lo tenían aquí. Imagínese. Y ella viviendo en la champa. Porque ese cuarto era de don Francisco, el abuelito. Sí, pero se lo quitaron. Pues ahí le... Y unos poquitos días lo dejaron vivir allí. Sí. Y en esos mismos días él se fue para arriba. Sí. Y la verdad es que... De que eso no sabía porque él era del señor. Sí, era del señor. Y pues mire, este... Yo venía para acá porque... Aquí, este... A usted le habíamos dicho que íbamos a venir. Ya días le dijimos que íbamos a venir. Voy a hacer cabecita más. Ah. Mire, pues va a hacer cabecita. Está bien. Y como... Pero no, no lo decía. Si la llamo dormida, doña Ángela. Ay, no. Pero mire, logré escuchar. Sí, temprano porque... Me puse a orar y todo. Ajá. Y que me iba a levantar hace 100 sueños todavía. Me volví a acostar. Se volví a acostar. Me volví a acostar y... Y me volví. Vaya, pues... Sí. Desde que era la de la tortilla. Lo bueno es que nos logré escuchar. Porque hay bastante ruido de carro aquí. Ay, sí. Y es que mire, por eso abro la ventana para saber de qué aquí. ¿Y cómo sintió, doña Ángela, el cambio aquí de la champita? Pues, pues, ni esto porque desde el día que me la hicieron, yo ya no volví allí. ¿Cómo iba a volver ahí? Ya no volví allí. Es que ahí, ahí, ahí vivía ella. Gracias a Dios. Pero miren qué belleza quedaron de miro ahí. Sí, aunque... Ya era bañarme, voy por allá. Bañándose andaba entonces. Por eso no la encontramos. Pues, miren este... Aquí está, amigos. Para quienes habían preguntado por doña Ángela, gracias a Dios, ella se encuentra bien. Pues, aquí ustedes la... la volvieron a ver, ¿verdad? Pero a mí me ha enfermado con el ojo de peces. Ah, se ha enfermado, dice. Híjole. Que la enfermedad nunca falta, ¿verdad? Siempre se enferma, aunque sea de gripecita. Se enferma uno. Pero sí, lástima, doña Ana, ¿verdad? Ayer, pues, este... Fuimos a ver. Josecito estaba bien. Ella también estaba bien. Pero sí, yo dejé de grabar porque ya no vivían solamente ellos ahí. Hay más gente. Había un... Un muchacho. Un muchacho también, ¿verdad? Un hombre. Ya algo mayorcito. Que al parecer también vive ahí. Viven también, este... Una de las dos hijas porque había como... ¿Se notaba? ¿Ah? Las dos. No sé si las dos, pero sí. Más... Josecito que vi que se habían pasado a la casita que se le había dado a don Francisco. No sé si ustedes se recuerdan de ese abuelito que es el papá de doña Ana. Entonces... Bueno, yo por eso dejé de grabar porque empezó como a pedir y no me gustó, ¿verdad? Lo que hicieron con el abuelito que... Imagínense, está pidiendo y... Y ya se le había hecho la casita. Ya se le había donado víveres al abuelito también. Ya se le había hecho su cuarto, víveres. Y lo sacaron de ahí. Entonces, este... No, verdad, no son así las cosas. Lástima que el abuelito pues no duró mucho tiempo para disfrutar ahí su cuartito y sus víveres. ¿Cómo dice? Allí tengo una olla de frijoles. Tiene frijoles, dice. Sí. Y mire, lástima que aquí no han venido a poner luz todavía. Todavía no hay luz. Porque nosotros queríamos venir a pintarle aquí la casa de adentro. ¿De verdad? Sí, pero es que no hay luz. ¿Y no le van a poner la luz? Como no, pero hasta el otro año tal vez. Ah. Sí, dicen que le van a dar los permisos hasta el otro año. ¿Hasta el otro año, dice? Es que sí, amigos. Ustedes vieron la casita de Doña Esperanza. Cómo se la pintamos de adentro y de afuera. Se miraba bien bonita. Entonces, aquí a Doña Ángela teníamos pensado hacer eso mismo, ¿verdad? Pero no podemos porque aquí todavía no han instalado luz. Ni agua también, ¿verdad? Ni agua. Sí, por eso ayer que venimos andaba ella en otro lugar bañándose porque no tenía agua aquí. como le toca pagar para que le traigan agua. Sí. Ahí está. ¿Y los víveres aquellos cuánto tiempo le duraron? Ah, por ahí todavía tengo unos mis frijoles y entonces yo tengo arroz. ¿Todavía? Sí, hasta me fregaron la bolsa de usted. Ah. Y yo cocié la gran hollada allí. Porque así me fregaron. Me rompieron la bolsa de aceite y yo la de. El portacito de café todavía tengo. Todavía tiene y ahí le traemos otra cajita, Miguel. Ah, de verdad. Le ha durado, entonces. Sí, le ha durado. Mire, pues. Este ha feito un poquito. Y ya sé cuánto fue eso, Miguel, ¿no te acuerdas? Miguel. Pero aquel año pasado fue. ¿Ah? Como en enero, enero, febrero. ¿De cuándo fue que hicimos aquí la, la, el proyecto acá? En enero creo. En enero. En enero. En enero. En enero. Estamos hablando de diez meses, vos. Ay, no. Porque yo me vié. Sí, hace nueve meses, dice Miguel. Para que sí. ¿Y cómo has sentido acá? ¿No sientes calor así la lámina? No, bien rico. Hasta duermo en el día. Ah, es que es fresca la lámina. Sí, gracias a Dios. Ahorita es más que está fresca. No hace calor. Sí, noviembre y diciembre son los meses más frescos aquí en El Salvador. Mire, con esta lámpara me alumbra en la noche. Ahí tengo la luz. ¿Y aquella no sirve esta? Ya mi albino no sirve. Ah, ¿batería necesita quizás? No. No, ya la compré y la... Miguel, podemos conseguir de aquellos focos que le llevamos a don Santiago, ¿te acordás? Que no, no necesita. También me tiene lámparas para que tenga. Ajá, para que tenga, porque aquí como no tiene luz doña Ángela, necesita tener lámparas. Sí, ahí tengo esta para estar. Y ahorita, ¿qué necesidad se le ha presentado? La necesidad es de que quiero comprar más lámina para hacer espacio para allá porque se me llena todo de agua. Ah, ¿se le mete agua? Sí. ¿A dónde quiere poner lámina? Aquí, más allá. A todo esto de aquí quiero hacer lámina. Ah. Como hacer como un corredorcito, dice usted. De allá para acá, sí. Ajá. ¿Para que el agua caiga? Sí. Allá. Quiero poner unos polines porque quiero poner una maca. Ah, una maca. Ajá, ella. Ajá. ¿Le gustan las hamacas, pues? Sí, tengo una maca. ¿Y sabe que mi abuelo puede hacer unas hamacas bien, bien bonitas? De verdad. Y mire, yo por eso quiero ahorrar usted, pero nunca puedo ahorrar porque... ¿Y cómo va a ahorrar? Solo para la comida ahí. Solo para el día le alcanza. Ajá. Ya ves, tres pesitos gano y eso no me gusta. Te voy a comprar candela, fósforo. Eh, bueno, cositas, ¿verdad? Que me hacen falta aquí. Así es de que por eso quiero comprar la lámina. Ajá. ¿Cuarto? ¿Cerrado o cómo? ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí derecha para que pase el agua allí? ¿Hasta aquí derecha? Ajá. ¿Para que pase el agua allí, poner lámina? ¿Hacerlo como caída, dice usted? Ahí cubrir con, ahí poner lámina también, arriba y techo. Ah, ¿usted quiere cuarto? Sí, así cubierto, para poner el comedor aquí. Ajá. Poner la mesa en comedor allí y cubrir más para allá lámina para que no... ¿Le entiende, Miguel, cómo es? No, no recuerdo. Cubrir todo esto aquí. Y lo que pasa es que aquí como, ahí pasa la conectada de agua. Sí, pero, pero pasaría allá. Por eso he mandado, he mandado a hacer así, mire, la cuneta allí porque todo se me empapaba de agua allí para allá. Ah, sí, es que aquí pasa cuneta, es cierto. Cuando venía en la noche, yo nadando, ahí ya nada, no me caí, usted como dos veces me caí. Ah. Pero no me golpeé hacia Dios. Pero un día así sin más me golpeé y me voy a, y me voy a dar con la frente quizás al lavadero y va a dar, pero me logré agarrar del pan. Y menos mal este año, no, yo veo así como el año pasado, que hubo el temporal aquel, ¿verdad? Ajá. Pero, pero mire, cuando venía en la noche, como vengo bien noche, ¿verdad? Siempre, aguacero aquí y ahí adentro, la laguna ahí adentro. Sí. Un día, no, me levanto de la cama, yo, ¿verdad? Me tiré de un solo, ¡pues! Me sonaron las camillas en el, en el aguacero. Ajá. Hasta adentro me iba metido, por eso me voy a hacer esto, este murito y esta tierra aquí, para que no me viniera el agua para adentro, me voy a poner eso ahí. Ajá. De la vista, ¿de la vista? Sí, de la vista. Que a ella le gusta leer la Biblia. Y es cierto, aquella vez que grabamos como, creo que el primer, el video, le vi esa Biblia ahí en la cama. Sí, ahí tengo la palabra. Ajá. Entonces, ella quisiera, quisiera ir a pasar consulta, dice. Entonces, si hay alguien, amigos acá, que está apreciando el video, que le pueda apoyar a doña Ángela, para que ella pueda. Sí. Ah, sí, tortillas. Sí, por favor. Por favor. Para que ella pueda ir a pasar consulta, dice, por la vista. Le, le está afectando un poco la vista. Sí, con este casi no veo y este me molesta para, hasta para ver los casos. No veo más ricos en los metros de la calle. Sí, es de andar con tiempo antes de que le afecte más. Ajá, sí, estoy, estoy, estoy sintiendo bien mal en la vista. Ajá. Por eso es de que. Y le gusta leer la Biblia. Y le gusta leer usted la palabra de Dios porque siento que allí hay bendición en la palabra de Dios. Sí. La palabra de Dios es una bendición para nosotros. Y ya, por eso es importante tener la vista buena, poder ver, ¿verdad? Ajá. Siento que no puedo leer la palabra. No, ya, ya no puedo. ¿Qué voy a hacer, pues? ¿Qué voy a hacer, dice? Sin poder leer la palabra de Dios, sin poder ver las palabras, las alabanzas, los ignarios. Ajá. Porque tengo ignarios, pero ya no los puedo ver en la iglesia porque ya miro bien. Sí. No, ya está, ya está joven, entonces tiene que citarse, ¿verdad? Antes de. Ajá, y decirte que yo, yo necesito ver bien la palabra de Dios, mis alabanzas, los ignarios para seguir adelante. Para todo, sí. Sí. Es muy importante. Es que es bueno. Ajá. Que sigamos adelante y que no desmayemos porque la verdad es la cosa que no hay que fijarse en nada. Sí. Y hay que seguir adelante en el camino del Señor porque solo dice, fuerza, te dice valiente, no temas. Amén, así es. Porque Jehová, Dios, estará contigo, me quiere que vayas y hasta aquí nos ha guardado Jehová. Sí, gracias a Dios, así es. Hasta aquí nos ha guardado y nos seguirá guardando primeramente Jehová porque Él vive. Él es poder y potencia para nosotros. Ajá. Él nos da la salud. Así es. La fuerza para caminar. Cada día es verdad. Él es la fortaleza, ¿verdad? La fortaleza. Que tenemos. No sé si usted quiere enviarle saludos para aquellas personas que habían estado preguntando por usted y querían saber cómo estaba. Sí, claro que sí. Yo les mando muchos saludos y agradecimientos. Les agradezco siempre que recuerden de mí. Y les bendigo en el nombre de Jesucristo. Y Dios bendito que les bendiga mucho, mucho. Y me alegro mucho de que recuerden de mí. Que Dios me les guarde y me les cuide. Amén. Y gracias por el cafecito. Aquí nos invito a cafecito, doña Ángela. Doña Ángela. Es lo único que tengo ahorita. Pero ya vinieron a ofrecer tortillas, ¿verdad? Sí. Ah, pues sí. Ya va a tener tortillas. Tortillas y brioles. Sí. Vamos a venir luego. Primero Dios esté por acá a nuestros amigos. Ya pudieron escuchar, ¿verdad? La necesidad que se le ha presentado a doña Ángela, ¿verdad? Si hay alguna persona que quisiera apoyarle, pues nosotros con gusto regresamos acá para poder compartir con ella, ¿verdad? Lo que ustedes le envíen. Esa es la intención, amigos. También de las visitas. De ver qué otra necesidad, ¿verdad? Se les ha presentado en los casos que nosotros hemos compartido en el canal. Y también que ustedes preguntan, ¿verdad? Por ellos. Doña Ángela era una de las que ustedes preguntaban mucho. Gracias a Dios, pues ella se encuentra bien. Y ha disfrutado, ¿verdad? Aquí de la bendición que hace unos meses, pues ustedes le compartieron a ella. Así es de que aquí está siempre, dice. Se enfermó unos días, dice. Pero gracias a Dios se recuperó. Bye. Nosotras aquí vamos a ir, este. Hacer otra visita más que ustedes van a ver acá en el canal, amigos. Así es de que están invitados a que sigan pendientes. Y no se van a perder del próximo video que les vamos a compartir, ¿verdad? Esperamos que les haya gustado este video. Acá de esta visita a doña Ángela. Y esperamos regresar y que ellas le puedan apoyar con la necesidad que ella comentó que tiene, ¿verdad? Así es de que sigan pendientes y no se vayan a perder de los próximos videos.